Hola hermosas, hoy les traigo un video que me hizo una petición mi amiga Cookies para mostrarles como escoger el ganador del sorteo. Las invito a su canal, ella está haciendo un sorteo muy muy bueno, ok? Y pues yo usé esta página de Sandra Cleires, algo así se llama ella, yo les dejaré el link aquí, ella es una youtuber también que hace videos de maquillaje y pues muy bonito. Ella tiene esta página para hacer el random de los sorteos, ok? Y voy a empezar a explicar. Te metes a tu canal, das clic, luego llegas a la página principal de tu canal, luego escoges el video del sorteo y agarras el URL que sale en la parte de arriba y llegas a la página y das clic en YouTube random. Luego se abre esta otra página y en este espacio pegas lo que el URL y das clic en cargar todos los comentarios. Automáticamente ellos empezarán a cargar y te saldrá la cantidad de comentarios y páginas que tienes. Por ejemplo aquí tengo 6500 comentarios en 13 páginas. Luego en la parte de abajo está para que escojas el ganador y aquí digamos ella ganó que es María Mendoza y está el comentario que ella puso está en la página 4 y luego le das en ese 4 y te lleva otra vez a tu video donde buscas el comentario, el comentario con el que ella ganó, ok? Y luego pues te vas a la página de ella y ahí tú buscas si ella ha cumplido con las reglas que tú has puesto, ok? Espero haberte ayudado amiga. Besos, bye.